Enterrado en ti Haciéndote sangrar toda la noche Y en el alba sigue enterrado mi deseo En tu culpa ensalivada O a un esquino de rosas Mujer, mujer, eres carne en montananza Fiel de pasiones y frutas Llanto que estremece al huracán Un temido sostenido El viento mes, mes, mes Cuando la vida me encuentra Enterrado en ti En tu carne tierna Cual un esquino de rosas Clavado en el centro Dentro de tu virginidad Enterrado en ti En tu carne tierna Cual un esquino de rosas Haciéndote sangrar toda la noche Toda la noche Y en el alba sigue enterrado mi deseo Mi deseo, mi deseo En tu culpa ensalivada Cual un esquino de rosas Mujer Eres carne, carta, danza, danza Y el de pasión es irzuta, zuta Llanto que estremece el huracán, huracán Aunque mi dos oce nido Que el viento me se vea Cuando la vida me irá Enterrado en ti Carme tierna, cual un esquino de rosa Clavado en el centro de tu virginidad Enterrado en ti Tu carne tierna, cual un esquino de rosa Rosa Enterrado en ti Haciéndote sangrar Todas las noches, noches y en el alma Enterrado, mira ese deseo En tu pulpa, en salivada Enterrado en ti Cuál es mi Cuál es mi T trabajo es mi Hacienda, cual un esquino de rosa A la vez que el rey se vea Gracias.